Le entrego un saludo muy especial, soy Delson Danny Morales. Digamos no al pánico. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo que traerá el futuro en muchos casos desencadena en pánico. El pánico es definido como miedo muy intenso y manifiesto, especialmente el que sobrecoge repentinamente a un colectivo en situación de peligro. Hoy, el mundo está lleno de temor por la incertidumbre que genera la pandemia del COVID-19. Aún no se encuentra una vacuna para frenar tan letal virus. Y si se encontrara, tomaría meses en producirse, comercializarse y distribuirse. Según el reporte de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo más probable es que esta crisis desencadene en una aguda recesión económica mundial. Por supuesto que esto produce angustia al pensar que nuestra salud y economía se afectará. Pero quienes decimos creer en Dios, ¿es válido que nos dejemos atrapar en las fauces del miedo sin poner resistencia? En el año 1735, Juan Wesley viajó desde Inglaterra a Colonia de Georgia, en las Américas. En medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero allí pudo oír el canto de un grupo de moravos que, no teniendo otra alternativa que quedarse en la cubierta y sufrir la furia de la tempestad. Después, el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contestó con una pregunta. Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Quien conoce al Señor Jesucristo y sabe quién es Él, no tiene por qué caer en pánico. El siguiente relato bíblico fue registrado para que usted y yo, creyentes en el Señor Jesús, no tengamos miedo. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a Él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿Quién es éste, que aún los vientos y el mar lo obedecen? Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Jesús dormía en la barca, porque nada en la creación lo afecta o se sale de su control. Él todo lo domina. Téngalo presente. Él todo lo domina. Si usted está bajo su protección, no tema, no caiga en pánico. Conozca más de las Sagradas Escrituras sintonizando Nuevo Continente. Hasta entonces.